La desintentación Algo así, de semacal, debería ser Claro Bueno, pero por lo menos está mejor, no afectó tanto A ver Del bómito, como que cojo este y me sube Bueno, es para seguir Agantando ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, ale, ale ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale ¡Se va Martín! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ah! ¡Cállate! 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 ¿Coco? ¿Coco? ¿Este es su último turno? Ah, está bien, está bien. Eso, acá atrás, pelos encarnados. Bueno, la pelota, la ulti. Leo, los dos brazos, igual la tocó, la tocó, la tocó. Fue clarísimo. 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 Acá ponga el equipo, boludo. Estamos re largo. Leo. Leo. Leo, ven. . . . . . . . ¡Vale! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¿Todo bien mi casa? ¡Mua! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está bien? ¿Todo bien? ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cristobal! ¡Santi uno, Cristobal! ¡Gol! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Aquí, ahí está! ¡Fuera, duro! ¡Cámen! 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 ¡Vol! 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 ¡Fuera, grado! ¡Fuera, grado! ¡Là, servMan! ¡Epa! ¡Oh! ¡Epa! ¡Gol! ¡Gracias! 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 Hace un gol por lo menos. Depende de la primera vez que se lo hizo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cómo hay suplente de encontrarlo acá? ¿Está vos? ¿Está vos? No, igual. Mirinda, Betalinda. 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 ¡Eso! ¡Boluda! ¡Boluda! ¿No pasó usted? ¿No pasó usted? ¡No, diga, tiró un berri. ¡Para buena, para hacer rebala, buena! ¡Boluda! 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 ¡Santi! Está bien 7'10. Mirazo 7'10. 7'10. Y si está cansado antes. A los 7'10 minutos... ¡Boluda! Acordate, cuando viste ese gol de mirá para acá. Acá a la cámara, al audio. No lo pueden marcar, no lo pueden marcar. No lo pueden marcar. No lo pueden marcar, no lo pueden marcar. No lo pueden marcar. No lo pueden marcar. ¡Gracias! 6 penales de vuelta 6 penales y bueno no, no es penal ¡Guau! ¡Bueno, bueno! ¡Arriba! ¡Cortale, cortale! ¡Qué manera! ¡Ven a la Copa! 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 ¡Vamos, vamos allá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos allá! 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 ¡Vamos 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 allá! ¡Vamos! ¡Bien! 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 La verdad es que siempre que vos estás pensando en este serrante ...se del centro lo veo, cuando tiene otro... ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bien! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va a penales Ah, no eran los de Azul que habían metido un montón de iguales No eran los de Azul, no eran los de Azul